Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a hacer cake pops y este es un video colaborativo con un montón de personas muy talentosas y al final del video les voy a poner en la descripción del video todos sus links para que los puedan seguir. Espero que les guste este video y vamos con la receta. Vamos a necesitar grajeas, palitos de globos, chocolates, queso crema y cualquier queque que tengan o cualquier masa de torta que tengan. Yo utilicé esas masas que ya vienen listas y solamente tuve que usar huevos, agua y lo batí bien y luego lo metí al horno. Cuando la masa ya esté lista y ya tengas un queque o una torta, lo sacas, dejas enfriar y lo desmenuzas por completo. Destrozas todo el queque y luego hasta que tengan las migajitas, lo mueves muy bien, muy bien hasta que quede casi polvo y luego le pones el queso crema encima para formar las bolitas. ¡Gracias! Ahora derretimos el chocolate blanco y el víter. Eso puede ser a baño María o si quieres en el microondas. Y luego metemos el palito para poder sujetar bien la bolita con el palito. Y luego podemos sumergir nuestro cake pop en el vasito con chocolate para que pueda tomar forma. Luego le ponemos las grajeas o los chocolatitos, todo lo que tú quieras ponerle y ya está listo. Déjalo secar y ya está. Y listo. Ya están listos los cake pops. Es cuestión de dejarlos secar y tener mucho cuidado con el palito para que no se salga. Pero si es que tienes un buen chocolate que sea de 60% a más víter no va a pasar nada. Así que este es un regalo perfecto para estas épocas y nada, espero que les haya gustado este video. Pueden suscribirse y ponerle like para ver muchos videos más. ¡Chau!